Continuamos, continuamos, continuamos y ustedes siguen escribiendo. Les voy a decir una cosa, a todos los que nos escriben preguntando por Leopoldo Catini, métanse en la cuenta, está todos los días publica, en su cuenta Instagram o en su cuenta Twitter. Así es. Todos los días publica y todos los días tenemos comunicación con él. Hoy habló del último debate en Francia. Hoy habló del último debate entre Emmanuel Macron y la señora Le Pen. Y la guerra de Rusia y todo eso. Así que, ¿quieren saber de Leopoldo Castillo? Búsquenlo en su estado activísimo, de vacaciones, descansando, pero activo. Mire, en este momento, los señores de la DEA preparados, si se llega a salir de la pantalla, ¿le ponen los ganchos? Diosdado Cabello. De la oposición que están aquí, están presentes en esta asamblea por el deslinde de la violencia. El deslinde de los atajos. Y están aquí, hoy, en esta asamblea. El día voy a hacer una exposición de los hechos y luego voy a expresar mis temores sobre este tema. El día 12 de abril ocurrió un hecho que para algunos pudiera ser normal. Un grupo de personas que estaban en un terreno fueron, en principio, desalojados del terreno. En ese desalojo les tumbaron sus viviendas, sus cosechas. Todo parecía un hecho normal, bajo la premisa que en este municipio no hay invasiones, no se permiten invasiones. Se prepara la mediática. Quedan como invasores unas personas que nadie les dio el derecho a defensa. Y nosotros estamos obligados a defenderlos en este momento. Paso a relatar los hechos. Desde el año 2013, un grupo de familias se solicitó ante el Instituto Agrario Nacional la titularidad de unas tierras ubicadas en el municipio de Zamora. En el 2016, el Instituto Agrario Nacional Otorga la titularidad de estas tierras ubicadas en el municipio de Zamora. Más lento que el caballo de los bandidos. Esto es una situación que viene ocurriendo desde aproximadamente el lunes 18 de abril y me permito traer a colación los hechos que estaba tratando de explicar Diosdado Cabello como para que entiendan por qué le está solicitando un derecho de palabra el día de hoy ante la ilegítima Asamblea Nacional. Y es que antes de poder leer los hechos como tal, lo que ya se viene diciendo es que son peleas internas del PSU en el propio Estado Miranda. Y voy a leer, dice, La denuncia contra el alcalde de Guatire fue hecha el pasado 14 de abril por el segundo vicepresidente, es decir, Diosdado Cabello, quien estaba tomando derecho de palabra mediante su programa televisivo que transmiten en venezolana de televisión. Y todo este enfrentamiento parece que es entre fuerzas del PSU. ¿Querrá Diosdado Cabello recuperarse en el Estado Miranda, donde fue en algún momento gobernador? ¿Quiere tomar de nuevo posesión en ese Estado? ¿Por qué se está ocupando ahora del Estado Miranda? Bueno, yo no sé si quiere recuperarse. Yo dudo que la gente vuelva a votar por Cabello en el Estado Miranda. Eso por un lado. Pero por el otro, tres ideas le agarré en los dos minutos que lo pusimos al aire. Primero habló de la oposición que está aquí, porque se deslindó de los atajos. ¿De quién estamos hablando? De los alacranes, de los serviles, de los muchos gochos o ceballos que hay dentro de la Asamblea Nacional que preside Jorge Rodríguez. Después habló de la mediática que se puso en su contra. Que explique, porque es como dice la Catoar, es la mediática que está a favor de Nicolás Maduro, que se enfrenta a Diosdado y lo deja en evidencia. Porque mediática opositora no la han permitido. Los medios más o menos independientes tienen una espada de Damocles encima. Porque está la mediática de Diosdado, que destruye a Maduro, y la mediática de Maduro, que destruye a Diosdado. Y después habló de la titularidad de las tierras. Mire, es harto conocido que estos tipos han invadido terrenos o han expropiado terrenos. Si es verdad, han metido en algunos, a algunos campesinos, en el caso de los terrenos, en el caso de las viviendas dignas, no le dan titularidad de las tierras, le dan un certificado de ocupación. ¿Para qué? Para que si mañana no votas por mí, te la quito porque esa vaina no es tuya. Tú lo que estás es ocupándola, el gobierno te dio permiso para que lo ocupara. Esa es la trampa de las viviendas dignas. Y aquí le continúa ese comentario que usted está diciendo. Y es que según los datos que publica Efecto Cocuyo, dicen que desde el año 2019, los habitantes de este parcelamiento fueron denunciados ante un tribunal penal por la empresa Guatire Textil por presuntamente incurrir en el delito de invasión. Tras tres años de la contienda legal y por presuntas órdenes del alcalde, los ocupantes fueron sacados del terreno. Entonces se dan cuenta, cuando comenzó Hugo Chávez con su política de permitir las invasiones, y lo recuerdo como si fuera ayer, donde el analfabeta funcional de Lucas Rincón Romero era secretario de la presidencia y este servidor era reportero. Fuimos al Palacio de Miraflores a hablar con Lucas Rincón porque los invasores los habían sacado de un terreno encaricuado y los tipos se fueron para Miraflores como queriendo decir mi presidente nos apoya en la invasión. Y de ahí comenzó la anarquía a nivel de tierras y comenzó la anarquía a nivel de propiedades. ¿Cuántos edificios solos en Caracas no han sido invadidos? Pero es que eso es lo que está defendiendo Diosdado Cabello el día de hoy ante la Asamblea Nacional. El problema es cuáles son los intereses aquí de Diosdado Cabello que haya decidido pedir incluso un derecho de palabra para ser escuchado por los diferentes diputados y para poder denunciar esta situación que ya estaba a cargo bajo las investigaciones del Ministerio Público de ellos. Entonces, yo le quiero pedir a los que firmaron a los 25 firmantes de la cartica para el presidente Biden pidiendo que se alivien las sanciones. Si hablaron con los representantes del sector inmobiliario, si hablaron con los dueños de Hacienda que les fueron expropiados sus terrenos y nunca les fueron cancelados como decía María Corina Machado, se las robaron. ¿Esto es por culpa de las sanciones también? Nos vamos a la pausa, señora Costa. De seguida estamos de vuelta con ustedes. Ya venimos.